Hay escritores como Santiago Lorenzo que tienen gracia a la hora de titular sus libros. Que si los huerfanitos, los asquerosos, del que por cierto ha vendido 200.000 ejemplares. O este último, Tostonazo. Es una novela de la que Blackie Books escribe en su web que es luminosa. Y que leerla es rebelarse contra esos cretinos aburridos que ni siquiera sospechan que lo son. Así que varios miembros del equipo, menos yo que estoy cerrando unos reportajes, han viajado hasta el pueblo donde viven, para conocerlos. ¡Qué suerte tienen algunos! Santiago, así que ¿aquí es donde se gestan tus novelas? Pues sí, aquí vivo yo desde hace ya 10 añazos ya. Es un sitio, la verdad es que es un sitio feo. Y he aceptado que vinierais porque digo, estáis siempre rodando en sitios preciosos. Está muy bien que saquéis una casa fea, pero fea. Para mí lo es, vamos. Bueno, pero aquí salen muy buenos libros. Pues no lo sé, ahí ya no te sé decir. Ya no podrías escribir en otro sitio. Lo digo porque este pueblo es un lugar muy, muy pequeño. Pero da la sensación de que tú aquí estás muy a gusto y que escribir fuera de aquí ya te costaría. Ojo, pero yo creo que si te hace falta un decorado para escribir es que no escribes un nada. O sea, yo tengo que creerme que yo podría escribir en cualquier sitio. Hay mucha gente, he conocido gente que dice, jo, yo es que escribiría fenomenal, pero si viviera frente al mar. Tú no vas a escribir una letra en tu vida, ¿vale? Yo cuando tenía 15 años y no escribía en un ramo, cuando no escribía nada, me empeñaba en escribir con una plumilla mojando en el tintero porque me sonaba... Eso es señal de que no vas a escribir nada, de que no tienes nada que contar. Aquí es donde también haces... Bueno, no sé si sigues haciendo tus maquetas, tus escenografías... ¿Lo sigues haciendo y lo haces aquí? Sí, aquí no, en una habitación que hay arriba y tal. Que no entran los insectos porque les espanta el olor a warrants que hay. ¿Pero la literatura escribir no te ha quitado tiempo para esas maquetas, para ese otro trabajo? A mí es que como me sobra tiempo por todos sitios, por mucho que me quiten, no... Que lo quite. Y si hubiera que decidir, posiblemente preferiría lo de las maquetas. Porque yo soy muy bueno haciendo maquetas. Sí, lo he visto, lo he visto. Es que soy muy bueno. Y esto lo puedes decir, pero no puedes llegar y decir... Yo soy muy bueno escribiendo libros. Primero, porque eso no lo tengo nada claro. Y segundo, porque quedas como el verdadero, soplapollas, coges y lo sueltas. Pero si en cambio sí soy bueno haciendo maquetas. Lo puedes decir porque los libros los va a examinar el público. Y las maquetas no te las va a ver nadie. Y las maquetas las haces como arte puro para ti mismo y sabiendo que nadie las va a ver. Nadie va a comprobar que no eres tan bueno como tú te crees. Así que lo diré claramente. Soy muy bueno haciendo maquetas. Así que lo de regresar algún día a Madrid queda absolutamente descartado, Santiago? No, como no queda, le he descartado nunca el suicidio o la paternidad. Pero no tiene pinta, por mi parte. Supongo que lo agradecerán en Madrid, por otro lado. No hay muchos escritores que iban fuera. Parece que sí porque ahora, por ejemplo, el tema de lo rural está muy presente en muchas novelas que se están publicando. Pero viniendo hacia tu casa pensaba, pues hombre, sí, Edurne Portela, José Ovejero, Carlota Agur, Rafael Reyes. Tú mismo vivís en pueblos fuera de las grandes urbes, pero tampoco hay tantos. Todavía el escritor se sigue concentrando y sigue viviendo en la gran ciudad. Claro, la verdad es que en la gran ciudad pasan cosas estupendas y tal, pero... Pues no sé, es que no sé qué decirte. Yo no sabía que toda esa gente vivía en campo. Sí. Tengo poco contacto con mis colegas de profesión. No sabía. Pero bueno, supongo que no tiene que ver tanto con el oficio, sino con el rollo de tu circunstancia. A mí me dicen cuando con 35 años o con 40 que yo tengo que vivir en un sitio que no sea Madrid. Y digo, tú, vete tú a vivir ahí. Porque, joder, es que era un despelote. Pero no va a depender nunca del oficio el que tú te vivas en un sitio o en otro. Bueno, porque tú seguramente tampoco necesitas vivir en el meollo del mundillo literario. Es decir, que puedes estar absolutamente al margen. Lo que tú comentabas ahora de no tener una relación constante con escritores, con editores, con libreros... Con nadie, en realidad. Porque yo aquí veo a muy poca gente. De hecho, he limpiado hoy la casa porque veníais. Pero esto suele estar hecho la puta mía. Dice el protagonista de tu nueva novela, de tostonazo, que iba para alcohólico, pero que acabó metido en el cine. Hablarnos un poco de él y así nos metemos ya de lleno en el argumento de la novela. O sea, no, del protagonista. Muy rico producto, ¿eh? Del protagonista. ¿Quién es este hombre? Pues un tío de 19 años. Yo no tengo hijos y creo que así lo solvento, en plan como que me imagino. ¿Sabes la impresión que tengo de que este tío, del prota de tostonazo, es hermano del prota de los asquerosos? Oye, pues es verdad. Ahora que lo dices... Tienen unos padres con los que no se llevan bien, están los pobres ahí un poco despistados. A mí me gusta pensar que son hermanos, lo cual ni se menciona en la novela, pero bueno, para contar en tres hijos. Un tipo que entra, pues eso, empieza a trabajar de meritorio, de producción, ¿no? Y lo vamos a seguir a lo largo de, bueno, de una serie de meses y de tiempo. Y además, con un secundario de lujo, que es Sixto, que trabaja en la productora, bueno, tiene un cargo, es su jefe. Y yo creo que él se ajusta muy bien al título del libro, ¿eh? Porque es que es un auténtico tostonazo este tío. Sí, la novela va sobre el que te metan el tostón. Sobre lo que este autor considera que es un tostón. Lo cual no significa que sean tostonazos universales. Pero sí, la verdad es que cada vez me encuentro más con gente que en Sixto reconoce a gente a la que conoció. Porque creo que tostonazos los hay por todos lados. Sin perjuicio de que yo, para mucha gente, sea uno de ellos. Claro. ¿Me explico? Yo puedo ser un Sixto para ti, Óscar. Que te toca venir aquí a entrevistarme, que te cuente mi vida. O sea, pero no, no, yo sí he notado que había que escribir una novela sobre un tío que te está diciendo todo el tiempo lo que tienes que hacer, investido por una autoridad que no se sabe de dónde viene. Claro, porque él va enterado del mundo del cine y en el fondo, en el fondo no tiene ni puñetera idea. Esa no es la idea. Es que él cree que sabe de todo. Esa es la idea del libro, la idea inicial por donde empieza el tostonazo. Es que eso de que tú tengas que estar aguantando que alguien te diga lo que tienes que hacer, sin que sepas muy bien de dónde se saca esa autoridad. Yo me lo he encontrado varias veces. Muchos amigos míos se lo han encontrado también mucho. Eso te iba a decir, porque tú te dedicaste durante años en el cine. Yo me imagino que tú encontrarías bastantes Sixtos, o unos cuantos al menos. Pocos y buenos encontré. Y lo dejé, lo del cine, porque estaba frito de Sixtos. Porque uno es así. No podía, ya está bien. Y no hay día que no me pregunte por qué aguanté tanto en el cine. ¿Por qué me presté a eso? Porque pasaba mucho en el cine. Yo estoy seguro que pasa en todos los oficios. Yo no conozco muchos más oficios que lo del cine o un poco lo de los libros. Supongo que pasa en todos lados. No es que lo suponga, es que sé que pasa en todos lados, que llega. Alguien, que no se sabe por qué, manda mucho. Pero no se sabe por qué. No se conoce su currículum, no se conoce su... No se conoce nada. Pero manda mogollón. Me lo he encontrado en varios aspectos. Me lo he encontrado en el mundo de la política, por ejemplo. Ya. Y lo vi en el cine, que era un oficio emocionantemente maravilloso. ¿Que no echas de menos? Sí. Porque siempre he pensado que después de dirigir un par de películas, cortometrajes y demás, digo, este hombre debe echar el cine de menos, aunque le encanta escribir también, claro. Es que yo creo que tostonazo es un acto de frustradísimo y apenadísimo amor al cine. Y creo que todo lo que yo insista en que yo lo echo de menos pierde sentido, porque está claramente escrita esta novela por un tío que lo echa mucho de menos como actividad, no es la creativa, sino como actividad humana. Hemos visto a tu protagonista trabajando en una productora de cine, está como meritorio, soportando su jefe a Sixto, del que se obsesiona. Pero es que luego en la segunda parte de la novela vas y me lo mandas a Ávila, a cuidar a Pacomio, que es una persona mayor. Nuevas configuraciones del tostonazismo, en cuanto a que este Pacomio, porque creo que la novela es a su vez un canto de amor a las ciudades como Ávila. Yo tuve cierta relación con Ávila de crío, pero creo que ese Ávila que aparece en tostonazo puede ser cualquier ciudad de estas en las que uno a veces ha recalado y que a mí, no sé, por las que siento una especie de predilección importante. Ciudades como Ávila, como Segovia, como Valladolid, como Bilbao, esas ciudades a mí me fascinan. Ahora que lo pienso, si te fascinan las grandes y te fascinan las pequeñas, tú tienes un problema de fascinación. De fascinación, total. Total, igual debe estar bien, porque estás a gusto en todos sitios. Leo sobre Pacomio. Tú escribes. En mí crecía la sospecha, es verdad que infundada, de que a Pacomio lo había puesto en Ávila la diputación provincial para que los ciudadanos no riéramos en los ratos muertos, o para que nos animáramos en los momentos de aflicción, pensando que peor sería él. A las gentes, Pacomio no es que les pareciera un atún, más bien es que se lo notaban. No había suposición, sino certeza. Algunos dicen que tú eres un maestro del humor agridulce. Estaba viendo ayer una entrevista que hicimos tú y yo hace unos años, y decía, sí, soy un maestro del humor agridulce, pero no hay nada más triste que un tío diciendo qué gracioso soy, y mucho peor en promoción de su libro. Eso sí que es gilipollas. Entonces, esto... Pero la gente te lo dice, que se ríe con los libros. Es que lo pueden decir ellos, pero yo no lo puedo decir yo, ¿lo sabes? Pero tú te tienes que reír de tus gracias escritas o no es necesario para que estén en la... A mí me parece muy dramático lo que pasa, las cosas que yo cuento. Pero luego, no sé, salen cosas... No sé, que la gente dice que le hacen gracia, ¿no sabes? A algunas personas, ¿eh? Hay gente que odia lo que yo hago, ¿eh? Joder, hay gente que no le hace ni puta la gracia. Hay gente que le da asco a leer mis cosas. Los que lean tu novela sabrán por qué, te lo pregunto. ¿Pero alguna vez te han ofrecido ser negro literario de alguien? No. Nunca. No. A mí no me proponía nunca nadie nada de nada. Nada de nada. A mí me hubiera gustado que me hubieran propuesto dirigir spots de publicidad. Me hubiera gustado que me hubieran propuesto dar clases. A mí nadie se acercaba a mí nunca. Porque ha habido momentos en los que yo los he pasado canutas. En lo laboral y tal, ¿no? Me habría venido fantástico. Me hubieran llegado a mí de sirpa negro. Yo pensaba, joder, ¿podría llamar a alguien para redactar folletos de farmacia, no? Lo que sea. Sé poner comas y eso, pero no me llamó nunca nadie. Discursos de políticos. Claro, por ejemplo. La política y que no es ningún tostonazo. Claro, claro. Pero no, daba la impresión de que... Es que creo que... Luego tú piensas, vamos a ver, ¿por qué no te llaman? Y te miras y tal, y te ves con esa pinta y dices, yo tampoco te llamaría. Y eso incluso, después de haber abandonado las adicciones a las que uno fue muy buen aficionado durante un tiempo, ¿no? Incluso entonces, tampoco me habría llamado. Pues podrías ofrecerle un puesto y que te escriba guiones, ¿no? Por cierto, hablando de este tema, una vez leí un reportaje sobre esto y me llamó la atención que el concepto negro literario nació en Francia durante el siglo XIX en un contexto de esclavismo y racismo. Se cree que se empezó a utilizar para desprestigiar a Alejandro Dumas. No por el color de su piel ni por sus ascendientes, porque su abuela fue una esclava haitiana, sino porque a lo largo de su carrera tuvo a sueldo a unos 70 escritores. Incluso sus negros tenían negros. Parece un chiste, pero cuentan que una vez Dumas padre preguntó a Dumas hijo si había leído su última novela, a lo que el más joven respondió, ¿y tú? En los países de habla inglesa no hay negros literarios. Bueno, sí que los hay, pero se utiliza un término menos ofensivo. Son los escritores fantasma. Y como son fantasmas, nadie los ha visto, pero están rodeados de leyendas. Por ejemplo, dicen que Shakespeare necesitó una ayudita para escribir sus obras. Lovecraft, Blasco Ibáñez, Vargas Llosa o incluso Paul Oster escribieron para otros. Por no hablar del gran número de mujeres que se tuvieron que ocultar tras el nombre de un hombre para poder publicar. A día de hoy, en Estados Unidos se estima que un 60% de libros de no ficción tienen un autor en la sombra. Especialmente las memorias y biografías. Y curiosamente, muchas veces, quienes las firman son más fantasmas que sus escritores. En Paginados podemos presumir de que nuestros guiones no los escriben escritores fantasma. Sin ir más lejos, estas dos últimas preguntas de la entrevista las ha escrito el director y presentador. ¿Hay un antes y un después de haber publicado Los Asquerosos? Porque claro, vendiste un montón. Es que hay un antes y un después cada vez. A mí me salen unas cursiladas en estas entrevistas. Hay un antes y después cada vez que amanece. Es que hay todo el tiempo antes y después es. Pero sí, yo sigo choqueado con lo que pasó con Los Asquerosos. Yo creo que fue un fallo del sistema. Es que se equivocaron. Sí, que la gente iba a comprar otra cosa y compraba eso por el error. Error 404. Pero generalmente cuando un escritor tiene éxito, los medios de comunicación le llaman para que sea tertuliano, publique artículos, o yo qué sé, des charlas, conferencias. ¿Eso te ha ocurrido y tú has pasado o no te ha ocurrido? No, sí, ha pasado muchísimo. Agradezco muchísimo la atención, pero no suelo coger nunca nada. Lo de la prensa me pone muy nervioso porque me encanta la prensa desde siempre. Desde la Gaceta del Norte, que era el periódico que había en Bilbao. Pero para hacerla no, porque tiene una pega la prensa, que es la fecha de entrega, tío. Eso es una cosa que yo... Porque te gusta hacer lo que te da la gana. Joder, sí, a mí es que eso lo llevo fatal. Y luego lo de las charlas, agradezco muchísimo todas las que ofrecen. Se portan fenomenal, pero no cojo nunca. ¿Y el éxito te ha quitado algo? No sé, tiempo, privacidad o no. Hay veces que, a pesar de que uno vive así en un sitio apartado de todo, suena el timbre y viene alguien, gente que no conoces. Hola y tal, es que mira, hemos cedido tu libro. Y a mí me pone muy nervioso, pero en el fondo dices, qué miedo estoy pasando, pero qué gozada es esto. Claro. ¿No?